La oportunidad que estabas esperando con un precio increíble que no lo encontrarás en todo el país. Vivienda, dos dormitorios, baño completo, con cocina con placares bajo mesada, comedor, puerta de seguridad al frente, con materiales de primera calidad, lustre, pintura interior-exterior, techo totalmente térmico, instalación eléctrica, recibe llave en mano sin preocuparse por nada, diseños personalizados. Aproveche esta oportunidad única, 32.000 dólares.